No te pido perdón 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 Caché con el mar que me perdí y yo sola Y está en tu espalda Caché con el mar que me perdí y yo sola Y está en tu espalda Caché con el mar que me perdí y yo sola Y está en tu espalda Y está en tu espalda